Oye, el bro, fíjate que el domingo fui a ver, el domingo, no, el viernes fui a ver Jumbo. Bueno, Dumbo. Dumbo. ¿Por qué le dices Jumbo? Digo Jumbo porque originalmente se llama Jumbo. Y la historia se basa en un elefante que se llama Jumbo. Jumbo es, así que ahorita les cuento la historia real porque esa sí está bien padre. Pero originalmente es decir, el libro del que lo agarraron o... El elefante en la película se llama Jumbo. ¿En cuál película? En la película de Tim Burton. En la película de Tim Burton, que se estrenó el viernes, que es Dumbo, se empieza llamando Jumbo. Porque es en honor a un elefante que sí existió, porque hay la historia de Jumbo. Ahorita te la cuento. Ok. Bueno, dirigida por Tim Burton, la música de Daniel Fan está que te mueres. Ajá. Y ya. Porque entonces, todo empieza porque llega Holt Ferbier, que es un militar que peleó en la Primera Guerra Mundial y perdió su brazo. Ajá. Él trabajaba en el circo y regresa al circo de los hermanos Medici, que es manejado por este Danny DeVito. Ajá. Le regresan al trabajo, pero no, él era jinete, pero no se lo regresan como jinete, pues ya no tiene el brazo. Entonces, empieza a cuidar a los elefantes. La mamá de Dumbo en ese momento está teniendo a Dumbo. Y un día después, pues ya nace Dumbo, se dan cuenta que es una defesio porque tiene las orejas grandes, grandes, grandes. Y entonces, deciden meterlo con los payasos. Todo ahí es idéntico a la película que vimos. Animada. Animada, que dura sesenta y tres minutos. Ajá. Lo agradeces porque es muy bonito y de niño, pues no tienes como la paciencia de echarte dos horas, ¿no? O algo así. Y una hora con tres minutos es perfecta. Ajá. Y es una de las películas más angustiantes que he visto. Sí, es una de las películas más tristes del universo. A mí, Bambi, la verdad, sí es triste, pero Dumbo es... O sea, Dumbo te rompe, pues. No, yo no he visto, Bambi. Y vi Dumbo recientemente. Recientemente, quiero decirte, hace siete años. Pues... Y dije, esto es tortura. Esto no debería pasárselo a los niños. Desde el tráiler, ves el diseño del elefante y te lo juro que te conmueve. Toda la película se la lleva, obviamente, el elefante. Pero hay un factor. Cuando tú ves las películas de Walt Disney, lo que es mágico, cuando eres niño, no sé ahorita los niños, pero cuando yo era niño, lo mágico era que los animales hablaban, que hablaban los ratones y le ayudaban, que estaban los cuervos estos que eran, bueno, que eran negros, entonces, pero... El estereotismo, digo, el estereotismo. Es como erotismo, pero estereotipado. Pado, exacto. El estereotipo del negro, ajá. Lo sacan con los payasos y ahí todavía es Dumbo, pero, pues, todo el mundo se empieza a burlar de él. La mamá se pone histérica, entonces se pone loca y ataca a la gente del circo y demás. Y se acaba llamando Dumbo porque caen las letras y se acaba llamando Dumbo. Lo presentan, hace cuenta que llega él en un carrito y está vestido como de bebé, es como la atracción del circo. Ay, el nuevo bebé del circo, el nuevo bebé elefante, ¿no? Y entonces, este, tiene Jumbo, o sea, su nombre ahí está escrito y dice, ya no me acuerdo exactamente qué es lo que dice. Bienvenido, bienvenido al circo Medici, Jumbo. Jumbo. Y de pronto, pues, hay un problemita y se caen y detrás se cae una letra y todo se acomoda de tal manera que queda Dumbo. Jumbo. De hecho, se burla precisamente por el juego de palabras, o sea, una persona... Pero aquí no hablan los animales. No. No. Están los ratones, pero como que salen tres veces, dos veces y... ¿Y se asusta el elefante? No, no, no. Pues no realmente, con los ratones. ¿Ah? No, no, no. Se supone que los elefantes le tienen terror a los ratones, pero tal vez eso también lo aprendí en las caricaturas, Fausto. No, que finalmente el nombre de Dumbo es un accidente, pero obviamente con las orejotas... Se le queda. Exacto, y la gente se empieza a burlar. Dump. Y es ahí donde empieza un... Pues, el terror, porque la mamá se empieza a enojar y el... ¿No? Y entonces... Y los separan. Exacto. Como vimos en la película, igual, la escena... La escena de donde está el vagón y la mamá está atrapada y el niño... Bueno, y el bebé Dumbo sube la trompita y se agarran. Igual es de conmovedora. O sea, igual yo así como que estaba tocadísimo, porque aparte la animación es muy bonita. Ajá. Está bien bonito el elefante. Realmente, sí, es muy bonito, y bueno, Colin Farrell se supone que es el protagonista, tiene un par de hijos que es Mia y Joe, ellos se encargan de cuidar a Dumbo y son quienes se dan cuenta que Dumbo vuela, porque está con el rollo de la pluma, pero acá la pluma como que la... como si la respirara, pues. Sí. Y este... Y al estornudar se da cuenta que empieza a volar y todo. Y entonces es como empiezan a sacar provecho. Te tratan de contar la película tan rápido, que entonces desde el primer momento en el que lo ven volar, ya hay un reportero que toma una foto y Michael Keaton hace la aparición, o sea, ni siquiera dejaron que creciera el show, ¿no? Ajá. Como va, luego, luego llega Michael Keaton, que es una especie de P.T. Barnum. P.T. Barnum era un hombre de los mil ochocientos que tenía circos. Ajá. Y tenía circos freak y todo eso. Y acá este hombre tiene un lugar que se llama Dreamland. Y Dreamland ya es como una especie como de... Dime, dime. Vamos a hacer un corte. Tenemos que hacer un corte. Regresando, este, seguimos hablando de Dumbo, sin duda, el estreno de la semana, porque tengo varias preguntas, mi querido Checo, y necesitamos mandar a corte. Sí. Vamos a un corte. Regresamos a Dispara, Margot. Dispara a través de MBS Radio. Este, Checo, me estabas diciendo, unos niños descubren que Dumbo puede volar. Sí. Ahí nos quedamos, perdón, no sé si te corté la... No, de hecho, bueno, nos quedamos ahí, se dan cuenta, es el primer espectáculo de Dumbo, de ahí vuela, todo mundo queda sorprendido. Ajá. Este, y llega el personaje de Michael Keaton, que tiene muchísimo más dinero, tiene un lugar que se llama Dreamland, y entonces compra todo el espectáculo para poder tener al elefante. Hasta ahí les cuento. Claro. Porque dice Susi que a lo mejor que estoy contando mucho, tienes razón, eso es todo lo que voy a contar, para que ustedes la vean, si ustedes gustan. Bueno, mi opinión es que es una... Disney en esta ocasión está tratando de... O sea, yo creo que es un remake que no valía la pena hacer, porque la película es muy bonita, la animación. En este caso sí valió la pena un poco, cuando menos por la animación de Dumbo, porque la cabeza de Tim Burton sí sabe cómo hacer como este tipo de lugares oscuros, o como este tipo de lugares como demencialmente estéticos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que a mí me gusta mucho de las producciones de Tim Burton. En cuanto a las actuaciones, Danny DeVito está que te lo quieres llevar a tu casa, como siempre, porque se ve que hasta le metió de más al personaje, pero Michael Keaton no, y Michael Keaton es el malo, pero es como el malo muy malo, que no se justifica realmente que por qué sea como tan tan malo. Bueno, pues, este, Colin Farrell, la verdad, está como muy chambón, los niños, perdóneme. Eva Green. Eva Green. Está bien, ella está bien, pero a mí no me gustó, porque llega Eva, o sea, cuando llega Eva Green, es así como, así como una, la mala de cuenta. Y de nada, un día, ya es buena, o sea, la primera escena que la ves es mala y luego ya es buena, pero buena así, Blancanieve es buena, ¿no? Que es de, a ver, güey, o sea, ¿dónde está la congruencia? No puede ser que saques tan poco al animal, a la animación, sale, sale, o sea, con un porcentaje sale muy poco el animal, y porque obviamente tiene que llevar el peso ahora los, las, las personas, los humanos, y que el animal de todos modos se lleve la película. Obviamente se llama Dumbo, ya sé, pero, o sea, no hay como una actuación que digas, guau, qué, qué padrísimo, qué bueno. Bueno, es una película que trata de, de que, de, como el mensaje creo, el mensaje no creo, el mensaje es que si eres diferente, eso está bien. Que hagas como algo más allá de tu diferencia o de tus defectos, por así decirlo. Hagas algo con ello. Bien. Sí, que puedes ser diferente y que puedes ser exitoso, que puedes ser, puedes ser feliz con tus diferencias. Acabas, acabas de resumir en una sola frase, toda la filmografía de Tim Burton, salvo alguna que haya sido por encargo, o salvo alguna que no le quedó, pero toda la filmografía de Tim Burton es, está bien ser diferente. Exacto. Está bien ser raro. Tienes otras virtudes que la mayoría de la gente, que la gente que se hace llamar normal, no tiene, es decir, por eso ha tenido tanto éxito el cineasta. El hombre manos de tijera. El joven manos de tijera, que es la primera, o sea, yo, yo un día decidí, no vuelvo a llorar cuando era niño, dije, no vuelvo a llorar, nunca, nunca. A los diecinueve años vi el joven manos de tijera. Lloraste. Como, lloré todo lo que no había llorado en diecinueve años. Porque, pues, él es diferente. Claro. Pero, y llega esta mujer que vende abón, que es esta gran actriz. Diane West. Diane West, muy bien Claudia Silva. Bien claro. No, la Claudia Silva sí es, tiene una memoria increíble de ciertas cosas. La Silva es la única. La que va a levantar. Pero llega y dice, se va a asustar. Y dice, no, lo que a ti te falta es este producto. Porque, pues, obviamente se raja la cara cada dos minutos con sus manos de tijera, pero de pronto te das cuenta que tiene un talento, ¿no? Para hacer esculturas con, con, con los arbustos. Y esos son todos los personajes de, de, de Tim Burton. Es el hombre mitómano en el gran pez, que es, o sea, su hijo. Y dice, es que no puedes ser un adulto por una vez en tu vida. Ed Wood. Ed Wood, no digamos. Para mí es la mejor, pues, bueno, es la que a mí más me gusta. Ed Wood es una obra maestra. El mismo Batman es, es un tipo rarísimo. El Batman de, de Michael Keaton. Lo que es muy padre. O sea, lo que yo, con lo que yo conecté era, o sea, cuando lo ves volar es así como cuando de niño ves la película. Así que esa emoción así de, no manches, así. Michael Keaton tiene una frase que es padre de la película. No la diga, bueno. No, sí, no, no estoy quemándoles nada. Y entonces ve por primera vez volar al, al, al elefante y dice, me hiciste sentir niño de nuevo. Y ese es el, el, como también parte de la película. O sea. También eso es. Retomas eso. Lo único malo es que dura dos horas. La original dura una hora. Sí. Esta dura dos horas. Y la verdad a mí el final no me gustó. Bien. Véala usted si le gusta y si quiere que le cuente Jumbo, otro día se la cuento con más tiempo. Jumbo, pero no Dumbo. No, la historia de Jumbo, el elefante de, de real elefante. Eso, esa, esa porque no, no, no nos la cuentas mañana, la del verdadero elefante. Sí. Pero este, pero bueno, eso es la, la filmografía de Tim Burton, toda ella, desde, desde las, desde la de Peewee Herman, que fue su primera, hasta esta, eso es, una, un tipo raro. Un, un personaje raro, como fuera de.